Y escucha el tema y dice... Y escucha el tema y dice... En la cuarta posición del ranking de hoy. ...sangir caminando, salir caminando... Bueno, ahora hablemos de este noveno álbum de la triple Nelson. Justo en una entrevista decía... Vos contás un poco que quisiste... No sé si quisiste ir por otro camino... ...queríamos darle la oportunidad a nuestro técnico de grabación... ...los tocás igual hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, en cuatro shows, cada show para dos mil personas... Los invito entonces a comenzar con Suena Más. Al puesto número 10 entra nuevamente Coldplay. ¿Se acuerdan que hasta hace dos programas? Falta poquito ya para que se presente en el Estadio Único de La Plata. Puesto número 10, Coldplay. Acá lo tienen entonces en la novena posición. Y llegamos al puesto número 8... ...y está Andrés Calamaro que sube a una posición... ...con respecto al programa pasado. Como ustedes saben, editó un nuevo trabajo... ...que se llama Ramophonic Sessions... ...Grabaciones Encontradas Vol. 3. También hay composiciones del uruguayo Horacio Ferrer... ...junto a Piazzolla, De Gardel... ...y de Troilo y Cadícamo. Y justamente el tema que está en el ranking... ...en el puesto número 8 es un clásico del tango. Emiliano Branciari, que es el vocalista de la banda... ...No te va a gustar. Estoy hablando de Cielo Todo Gris, la Triple Nelson. Sube tres posiciones y se coloca en el quinto lugar... ...la banda británica de Lieberton. De mi manera y un 20 veo... Prendió. Es un disco que tiene mucho... ¡Ay, culo yo! Claro que sí, porque el tipo... ...llegó estando como loco... ...por lo tanto, con eso me alcanza. La hay pegada, tipo... ...sí puede andar. Espero que hayan disfrutado... ...y la hayan pasado bien. Chao. ...se encuentra banda de turistas en el puesto 10. Justamente el videoclip de Mamá, yo quiero un novio... ...fue filmado en el Teatro Solí... ...en el puesto número 9. Como ustedes saben, están presentando este disco... ...por Latinoamérica, el 31 de marzo y el 1 de abril... ...al menos cada vez mejor hasta donde yo pueda... ...este... ...pero si no, escucho mucha música... ...y todos los nominados...